El humano siempre ha querido ir más allá de su territorio. Desde pozos profundos que llegan hasta el núcleo de la Tierra, hasta extraños descubrimientos científicos. Estamos a punto de explorar 20 cosas tan increíbles, que te preguntarás si alguna vez debimos verlas. Número 20. Pozo superprofundo de Kola, Rusia. El pozo superprofundo de Kola, una hazaña de ingeniería sin precedentes que se adentra en las profundidades de nuestro planeta, representa uno de los esfuerzos científicos más audaces y ambiciosos de la historia de la humanidad. Este colosal proyecto, ubicado en la península de Kola, en Rusia, logró alcanzar profundidades asombrosas de 7,9 millas, aproximadamente 12.7 kilómetros, estableciéndolo firmemente como el pozo más profundo jamás perforado en la corteza terrestre. Esta extraordinaria aventura, impulsada por una mezcla de curiosidad científica insaciable y ambición tecnológica, ha revelado un reino fascinante y previamente inexplorado, muy por debajo de nuestros pies. Un mundo que hasta ahora permanecía envuelto en un velo de misterio e incertidumbre. Lo que hace que este proyecto sea aún más asombroso, son los descubrimientos inesperados que ha proporcionado. Sorprendentemente, incluso a profundidades tan extremas, donde la luz del sol nunca ha penetrado, y las presiones son inmensas, los científicos hicieron un hallazgo revolucionario, la presencia de formas de vida microscópicas. Estos microorganismos no solo sobreviven, sino que prosperan en condiciones de calor intenso y presión extrema que alguna vez se creyeron completamente inhóspitas para cualquier forma de vida. Este descubrimiento ha desafiado fundamentalmente nuestra comprensión de la resiliencia y adaptabilidad de la vida, ampliando los límites de lo que consideramos posible en términos de habitabilidad. Estos hallazgos extraordinarios sugieren que la corteza terrestre, lejos de ser una masa inerte de roca, es en realidad una frontera dinámica y viva, repleta de misterios invisibles y secretos aún por descubrir. La presencia de vida en estas condiciones extremas no solo tiene implicaciones para nuestra comprensión de la biosfera terrestre, sino que también alimenta especulaciones fascinantes sobre la posibilidad de vida en otros planetas y lunas del sistema solar, donde podrían existir condiciones similares. Número 19. La pata de elefante de Chernóbil. En el epicentro del catastrófico desastre de Chernóbil, yace una reliquia monstruosa y perturbadora conocida como la pata de elefante. Esta formación, una masa altamente radiactiva y letal, surgió como consecuencia directa de uno de los peores accidentes nucleares en la historia de la humanidad. Compuesta por una mezcla fundida y solidificada de combustible nuclear, hormigón y arena, esta estructura aberrante se formó durante la devastadora fusión del año 2089 reactor en 1986, sirviendo como un sombrío y tangible recordatorio de los peligros inherentes a la energía nuclear cuando se descontrola. La pata de elefante no es solo una curiosidad científica, sino un testimonio aterrador del poder destructivo que puede desencadenarse cuando la tecnología nuclear falla. Incluso después de décadas, esta masa deforme continúa emitiendo niveles de radiación potencialmente letales, aunque su intensidad ha disminuido gradualmente con el paso del tiempo. En los primeros años tras el desastre, la mera proximidad a esta formación equivalía a una sentencia de muerte casi instantánea, con exposiciones de apenas minutos, siendo suficientes para causar daños irreparables en el organismo humano. Más allá de su peligrosidad inmediata, la pata de elefante se ha convertido en un símbolo escalofriante de las consecuencias a largo plazo de los desastres nucleares. Esta formación no solo representa las amenazas inmediatas y visibles de un accidente nuclear, sino que también sirve como un recordatorio constante de los impactos duraderos en el medio ambiente y la salud pública. Los efectos de la radiación emitida por esta estructura pueden persistir durante generaciones, alterando el ecosistema circundante y planteando riesgos para la salud que se extienden mucho más allá del horizonte temporal humano. La pata de elefante permanece como un monumento silencioso pero elocuente a la necesidad de extrema precaución y responsabilidad en el manejo de tecnologías potencialmente catastróficas. Número 18. Puerta al infierno. Cráter Darbasa, Turkmenistán. En las profundidades del vasto y árido desierto de Karakum, en Turkmenistán, se alza una visión tan extraordinaria y sobrecogedora que ha sido bautizada como la Puerta al Infierno. Este colosal cráter, que ha estado ardiendo incesantemente desde 1971, tiene sus orígenes en un desafortunado accidente durante una expedición de perforación soviética. Los geólogos, en su búsqueda de yacimientos de gas natural, inadvertidamente perforaron una inmensa cavidad subterránea repleta de gas. El terreno inestable se dio bajo la presión, provocando un derrumbe catastrófico que dio lugar a un abismo ardiente de proporciones asombrosas, con un diámetro que supera los 230 pies de ancho. Ante el temor de que el gas metano se propagara y contaminara el aire circundante, los científicos tomaron la decisión crucial de incendiar deliberadamente el cráter. Su expectativa era que las llamas se extinguieran en cuestión de semanas, agotando el suministro de gas. Sin embargo, más de cinco décadas después, el fuego continúa ardiendo con una intensidad implacable, desafiando todas las predicciones y convirtiéndose en un fenómeno geológico sin precedentes. Este espectáculo infernal sirve como un recordatorio sobrecogedor del poder impredecible y a menudo indomable de la naturaleza, así como de las consecuencias imprevistas que pueden surgir de la intervención humana en los sistemas naturales. La puerta al infierno se ha convertido en un destino fascinante para viajeros de todo el mundo, quienes acuden en masa para contemplar su belleza inquietante y el fuego eterno que arde en sus entrañas. El resplandor anaranjado que emana del cráter, visible a kilómetros de distancia en la oscuridad del desierto, crea una atmósfera casi sobrenatural, cautivando a los visitantes con su mezcla única de peligro y belleza sublime, hipnotizados por su inquietante esplendor y el fuego implacable que continúa ardiendo en su interior. Número 17. Reactor nuclear abandonado en Charleroi. En el corazón de Bélgica, el reactor nuclear abandonado de Charleroi se erige como un monumento imponente y sombrío, testimonio silencioso de las ambiciones desmesuradas y los fracasos inesperados de la tecnología humana. Esta colosal instalación, que en otro tiempo palpitaba con la promesa de energía ilimitada y progreso tecnológico, ahora yace en un estado de quietud sepulcral, sus enormes estructuras de hormigón y acero proyectándose hacia el cielo como gigantes dormidos sobre un paisaje desolado y olvidado. Sin embargo, la historia de este lugar no termina en el abandono y la decadencia. En un giro fascinante del destino, este mausoleo industrial ha experimentado una metamorfosis sorprendente. Artistas urbanos, atraídos por el aura de melancolía y la vastedad de los espacios vacíos, han infundido nueva vida y significado a este gigante caído. Con pinceladas audaces y visiones caleidoscópicas, han transformado las frías y grises paredes de hormigón en un lienzo vibrante y dinámico de arte callejero, creando una galería al aire libre que desafía las convenciones y redefine el concepto de espacio público. Esta fusión inesperada y poderosa entre la decadencia industrial y la expresión artística más vanguardista ha catalizado una conversación profunda y multifacética sobre nuestra relación con la tecnología, el progreso y el legado que dejamos atrás. El contraste entre la severidad de las estructuras nucleares y la exuberancia creativa del arte urbano, nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la innovación humana. Su potencial para crear tanto maravillas como peligros, nos desafía a encontrar belleza y significado en lugares marcados por el fracaso y el abandono, y a reconsiderar nuestra comprensión de la obsolescencia y la renovación en la era moderna. Más allá de su impacto visual, esta transformación artística del reactor de Charleroi se ha convertido en un símbolo potente de resiliencia y adaptabilidad. Nos muestra cómo incluso los monumentos más sombríos de nuestros errores pasados pueden ser reimaginados y reutilizados, convirtiéndose en fuentes de inspiración y reflexión para las generaciones futuras. Este fenómeno nos invita a cuestionar nuestras percepciones sobre el valor y el propósito de los espacios abandonados, y a explorar nuevas formas de interactuar con nuestro entorno construido y natural. Número 16. Lágrimas bajo el microscopio. Las lágrimas son más que agua que sale de nuestros ojos cuando lloramos. Son una mezcla compleja de sustancias. Cada tipo tiene un propósito único. Las lágrimas basales mantienen nuestros ojos lubricados, asegurando comodidad y una visión clara. Las lágrimas reflejas protegen nuestros ojos, eliminando sustancias irritantes como el humo o los vapores de la cebolla. Las lágrimas emocionales, derramadas en momentos de sentimientos intensos, son las más fascinantes. Contienen proteínas y hormonas adicionales, lo que sugiere un papel en el alivio físico del estrés. Lo increíble bajo el microscopio, es como cada tipo de lágrima tiene una estructura distinta, casi como si estuvieran contando su propia historia. Las lágrimas emocionales, por ejemplo, tienen un patrón diferente en comparación con las lágrimas basales o reflejas, lo que muestra la profunda conexión entre nuestros sentimientos y respuestas fisiológicas. Número 15. Proyecto 112. El Proyecto 112, un capítulo oscuro en la historia militar, revela una verdad escalofriante sobre la experimentación humana. Esta serie de pruebas secretas, iniciada en la década de 1960, fue diseñada para evaluar el impacto de las armas químicas y biológicas en el personal militar. Sin que los soldados lo supieran, se convirtieron en sujetos de prueba en experimentos que implicaban la exposición a sustancias que podrían causar problemas de salud graves. Las ramificaciones éticas de utilizar a las propias tropas como conejillos de Indias en pruebas tan peligrosas, son profundas. Muchos de estos individuos, desconocían los riesgos a los que se exponían, lo que les acarreaba consecuencias a largo plazo para su salud. Esta revelación sobre el Proyecto 112 nos obliga a enfrentarnos a preguntas incómodas sobre hasta dónde podrían llegar los gobiernos en nombre de la seguridad nacional. Número 14. Los teratomas. En el ámbito de las anomalías médicas, los teratomas se destacan como una de las más extrañas e inquietantes. Imagina encontrar un tumor que no es solo una masa de células, sino que alberga pelo, dientes e incluso ojos. Sí, ha oído bien. Estos crecimientos, conocidos como teratomas, son un fenómeno médico peculiar que muestra las enigmáticas capacidades de la biología humana. Básicamente, son tumores que pueden desarrollarse a partir de células germinales que tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo de tejido. Esto significa que un teratoma puede contener una mezcla de tejidos, incluidos huesos, músculos e incluso tejido neural, lo que los hace parecer algo sacado de una película de terror. A pesar de su naturaleza inquietante, los teratomas proporcionan información valiosa sobre las complejidades del desarrollo humano y la diferenciación celular. Si bien pueden sonar aterradores, la mayoría de los teratomas son benignos y se pueden extirpar quirúrgicamente, lo que ofrece una visión fascinante, si no ligeramente macabra, de los misterios del cuerpo humano. Número 13. Descubrimiento de la cabaña lunar china. En un giro notable de la exploración espacial, un vehículo lunar chino se topó con algo extraordinario en la superficie de la luna. Una estructura misteriosa rápidamente bautizada como la cabaña lunar china. Este descubrimiento provocó oleadas de entusiasmo especulativo en la comunidad científica y el público por igual. ¿Qué podría ser? ¿Una formación natural? ¿Restos del impacto de un asteroide? O, como algunos especularon desesperadamente, ¿evidencia de actividad extraterrestre? La verdad probablemente se incline hacia una característica geológica. Sin embargo, este hallazgo subraya las vastas incógnitas de la ciencia lunar y el emocionante potencial para futuros descubrimientos. Reaviva nuestra curiosidad humana innata y el impulso de explorar el cosmos, ampliando los límites de nuestra comprensión. Cada misión a la luna revela otra capa, revelando no sólo los secretos de nuestro vecino celestial más cercano, sino también reflexionando sobre los misterios y orígenes de nuestro propio planeta. Número 12. Búhos bebés sin plumas. Al adentrarnos en las maravillas del reino animal, nos encontramos con una visión que desafía nuestras expectativas y nos sumerge en la fascinante complejidad de la naturaleza. Los búhos bebés, antes de desarrollar su característico plumaje, presentan una apariencia que oscila entre lo intrigante y lo desconcertante. Estos polluelos, lejos de asemejarse a las criaturas emplumadas y de grandes ojos que asociamos con los búhos adultos, nos ofrecen una perspectiva única sobre los inicios de la vida aviar. En su estado inicial, estos pequeños seres exhiben una apariencia casi alienígena. Su piel, desprovista del suave manto de plumas que eventualmente los cubrirá, revela una textura arrugada y una palidez que contrasta fuertemente con nuestra imagen preconcebida de las aves. Sus ojos, desproporcionadamente grandes en relación con sus cuerpos diminutos, parecen observar el mundo con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Esta etapa de desnudez, lejos de ser un mero paso transitorio, juega un papel crucial en su desarrollo, permitiendo una regulación térmica eficiente y facilitando su rápido crecimiento. La visión de estos polluelos en su estado más crudo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del crecimiento y la transformación. Nos recuerda que la belleza y la majestuosidad que asociamos con los búhos adultos tienen sus raíces en estos comienzos aparentemente frágiles y poco agraciados. Es un testimonio vivo de cómo la vida, en todas sus formas, atraviesa etapas de vulnerabilidad y cambio antes de alcanzar su pleno potencial. Número 11. Hierba gigante. Elevándose sobre otros insectos, el camarero gigante de Nueva Zelanda no solo es espeluznante. Es el campeón indiscutible de los pesos pesados. Imagínese un grillo, más grande que un gato, con una armadura espinosa y dientes lo suficientemente fuertes, como para romper una zanahoria. Estos no son los insectos que se matan a golpes. Son gigantes antiguos, algunos de los cuales sobrevivieron más de una década, a pesar de estar al borde de la extinción. Su inmenso tamaño se traduce en una agilidad impresionante. Sus poderosas patas los impulsan a través de la vegetación densa, mientras que sus mandíbulas afiladas como navajas, devoran hojas, frutas e incluso presas pequeñas. A pesar de no tener veneno, su tamaño y fuerza los convierten en depredadores máximos en su ecosistema insular. Sin embargo, estos fascinantes gigantes enfrentan un futuro incierto. Los depredadores introducidos, como las ratas, y la pérdida de hábitat, amenazan su existencia. Los esfuerzos de conservación son primordiales para garantizar que estos fósiles vivientes sigan vagando, sirviendo como un duro recordatorio. Recordatorio tanto de las maravillas como de la fragilidad de nuestro mundo natural. Número 10. El reinado de las iguanas en Florida. Imagínese disfrutando de un tranquilo paseo bajo el sol floridiano, cuando de repente, el cielo comienza a llover iguanas. No es una metáfora. Es un fenómeno real conocido como lluvia de iguanas. Un espectáculo tan fascinante como perturbador, que pone de manifiesto los efectos imprevistos del cambio climático en nuestro entorno. Florida, con su clima generalmente cálido, alberga una numerosa población de iguanas verdes, una especie no nativa que ha prosperado en este ambiente subtropical. Sin embargo, cuando las temperaturas descienden bruscamente, estos reptiles ectotérmicos experimentan una reacción fisiológica sorprendente. Su metabolismo se ralentiza drásticamente, provocando una especie de letargo que les hace perder el control de sus músculos. Como resultado, las iguanas que descansan en las ramas de los árboles pierden su agarre y caen al suelo, creando una lluvia literal de reptiles. Este fenómeno, aunque puede parecer cómico a primera vista, es en realidad un indicador alarmante de cómo el cambio climático está alterando los patrones climáticos y afectando a la vida silvestre de maneras inesperadas. Las iguanas, aunque temporalmente paralizadas, generalmente se recuperan cuando las temperaturas vuelven a subir. Sin embargo, este ciclo de enfriamiento y recuperación supone un estrés significativo para estos animales y puede tener consecuencias a largo plazo para su población. Número 9. Volcanes Nukagir, en Islandia. Imagínese descendiendo en rappel cientos de pies hacia el interior de la Tierra. No en una cueva oscura, sino en el corazón mismo de un volcán inactivo. Bienvenidos a Trinukagir, Islandia, donde les espera una oportunidad única de contemplar el poder puro de una cámara de magma. Este espacio cavernoso, que alguna vez estuvo lleno de roca fundida, es ahora una catedral de lava enfriada, cuyos tonos vibrantes pintan una imagen fascinante del ardiente pasado de la Tierra. Con una profundidad de 200 metros, es la única cámara de magma accesible en la Tierra y ofrece una visión incomparable de la formación del planeta y de los procesos volcánicos. Pero la belleza esconde un recordatorio de un poder inmenso. Formaciones rocosas irregulares, restos de erupciones ardientes, hablan de las fuerzas que dieron forma a nuestro planeta. La magnitud de este lugar es impresionante, un humilde recordatorio del lugar que ocupa la humanidad en medio de las inmensas fuerzas geológicas de la Tierra. Trinukagur no es solo un destino turístico, es una ventana al ardiente corazón de nuestro planeta. Su existencia arroja luz sobre la actividad volcánica y nos ayuda a comprender estas poderosas fuerzas que siguen dando forma a nuestro mundo. Así que la próxima vez que escuche el rugido de un volcán, recuerde Trinukagur. Un crudo recordatorio del asombroso y a veces aterrador poder de la Tierra. Número 8. El amanecer del desde el espacio. Imagínese ver el amanecer no sobre un horizonte lejano, sino sobre toda la curva de nuestro planeta. Este espectáculo impresionante espera a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde podrán presenciar un amanecer como nunca antes se ha experimentado en la Tierra. A medida que nuestra canica azul gira lentamente, una banda de luz enciende la atmósfera y transforma la negrura del espacio en un vibrante tapiz de rosas, naranjas y violetas. Es una explosión silenciosa que pinta los continentes y océanos de la Tierra con tonos que no se ven desde abajo. Este ballet celestial no es solo visualmente impresionante, es un profundo recordatorio de nuestro lugar en el universo. Al contemplar la frágil biosfera acunada en la inmensidad del espacio, uno no puede evitar sentir una profunda sensación de conexión y asombro. No somos solo habitantes de la Tierra, sino viajeros en un punto azul pálido que se precipita a través del cosmos. El amanecer desde el espacio no es solo una imagen bonita, es un llamado a la acción. Es un duro recordatorio de la preciosidad de nuestro planeta y la responsabilidad que compartimos para protegerlo. Mientras presenciamos el despertar de la Tierra, juremos ser sus guardianes, asegurando que las generaciones futuras puedan experimentar esta maravilla cósmica en todo su esplendor. Número 7. Exploración de la Fosa de las Marianas. Sumérgete 7 millas por debajo de la superficie del océano, en una oscuridad aplastante y una presión escalofriante. Bienvenido a la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra. La luz del sol nunca llega, pero las criaturas extrañas prosperan. Los peces bioluminescentes iluminan el abismo, mientras que las medusas fantasmales pasan a la deriva. Anguilas sin escamas con dientes afilados acechan, y gusanos tubícolas se agrupan alrededor de respiraderos ardientes. Estas formas de vida extraterrestres superan los límites de lo que creíamos posible. Sobreviven a presiones miles de veces superiores. Las nuestras soportan temperaturas de ebullición. Adaptaciones únicas como las proteínas anticongelantes les permiten prosperar. Explorar la fosa no es solo presenciar lo extraño. Es superar los límites científicos. Cada inmersión revela nuevas especies. Arroja luz sobre los ecosistemas de las profundidades marinas, y da pistas sobre los orígenes de la vida. Es un recordatorio humilde de que la vida encuentra un camino, incluso en los lugares más inimaginables. Así que la próxima vez que mires el océano, recuerda el mundo invisible dentro de la Fosa de las Marianas, con sus misterios y habitantes extraterrestres, que nos invita a explorar las maravillas que aún se esconden debajo de las olas. Número 6. Cataratas del Niágara congeladas. El atronador ícono del poder puro. Silenciado. Puede parecer increíble, pero bajo las garras del frío extremo, esta maravilla natural se transforma en un espectáculo fascinante de majestuosa congelación. Aunque las cataratas no se solidifican del todo, la niebla y el rocío que las rodean se rinden al frío, y cubren el paisaje con un manto de hielo que quita el aliento. Imponentes carámbanos como dagas congeladas perforan el aire, y caen en cascada por los acantilados que suelen estar resbaladizos por el agua que cae en cascada. Los rápidos, que antes eran furiosos, se convierten en un cuadro de blanco esculpido, cada curva y grieta grabada por la mano implacable de la escarcha. Aunque el rugido del agua es reemplazado por una quietud inquietante, su presencia sigue siendo innegablemente poderosa. Gime bajo las gruesas capas de hielo. Ser testigo de esta obra maestra congelada, no es solo una maravilla visual. Es un recordatorio crudo del poder de la naturaleza, para remodelar incluso lo aparentemente inamovible. Es un testimonio de la delicada danza entre el calor y el frío. Una danza que esculpe no solo los paisajes, sino nuestra propia percepción de la grandeza. Sin embargo, en medio de la imponente belleza, se esconde una corriente subyacente que da que pensar. La frecuencia cada vez mayor de este fenómeno congelado en las cataratas del Niágara, está relacionada con el cambio climático, lo que sirve como una clara advertencia de sus efectos de largo alcance. Si bien las cataratas congeladas son una maravilla visual, también son un mensaje con movedor sobre la necesidad de proteger el delicado equilibrio que sostiene tales maravillas. Así que la próxima vez que sea testigo del poder y la majestuosidad de la naturaleza, recuerde las cataratas del Niágara, congeladas en el tiempo. Deje que encienda una chispa de asombro y apreciación, pero también un llamado a la acción. Porque es nuestra responsabilidad garantizar que las generaciones futuras puedan experimentar la impresionante belleza de nuestro mundo natural, no solo en instantáneas congeladas, sino en todo su esplendor dinámico. Número 5. Momia sirena japonesa. En los silenciosos pasillos de un templo japonés, descansa una peculiar maravilla, la momia sirena. Este enigma cocido, una extraña mezcla de pez y primate, ha cautivado la imaginación durante siglos, difuminando las líneas entre el mito y la realidad. Olvídense de las seductoras sirenas de las leyendas, esta sirena está lejos de ser encantadora. Su forma está hecha a partir de partes inquietantes de animales. Pero ahí radica su poder. ¿Es un ser mítico capturado? ¿O una macabra creación humana? La ciencia disipa el mito de la sirena. El análisis revela que la momia es un ingenioso ensamblaje de piel de pez, dientes de mono y cabello meticulosamente cosido. Sus orígenes siguen siendo un misterio, pero susurra sobre el deseo perdurable de la humanidad, de unir lo conocido y lo fantástico. Más que una rareza espeluznante, la momia sirena refleja nuestra imaginación colectiva. Habla de nuestro anhelo por lo extraordinario, nuestra necesidad de tejer historias en torno a lo inexplicable. Nos recuerda que incluso en la era de la razón, los mitos tienen poder, instándonos a cuestionar, explorar y maravillarnos ante la creatividad ilimitada de la mente humana. Número 4. Nieve en el desierto del Sahara. El desierto del Sahara, sinónimo de calor abrasador y arena interminable, puede desafiar las expectativas con un fenómeno poco común, las nevadas. Estos fenómenos, aunque poco frecuentes, sirven como duros recordatorios de los impredecibles patrones climáticos de la tierra y de la inesperada belleza de la naturaleza. Si bien la inmensidad del Sahara está dominada por condiciones áridas, las elevaciones más altas y las repentinas olas de frío pueden transformar las dunas de arena en paraísos invernales temporales. Estos eventos, que muestran diversos microclimas dentro del desierto, ofrecen valiosos conocimientos científicos. Contribuyen a nuestra comprensión de cómo interactúa el clima en vastas regiones, influyendo potencialmente en los sistemas climáticos globales. Más que un espectáculo visual, estos días de nieve resaltan la naturaleza dinámica de nuestro planeta. Incluso los entornos más extremos pueden experimentar transformaciones sorprendentes, recordándonos que el arte de la naturaleza se extiende más allá de lo esperado. Así que la próxima vez que imagines el Sahara, recuerda, debajo del sol abrasador, hay un potencial de belleza oculta esperando ser descubierta. Número 3. Fenómeno del espectro de Brocken. En lo alto de una montaña envuelta en un manto de niebla, surge una visión que estremece el alma. Una figura fantasmal de proporciones colosales se materializa entre las nubes, como un gigante etéreo que desafía la realidad. Este fenómeno hipnótico, conocido como el espectro de Brocken, no es producto de lo sobrenatural, sino una fascinante danza de luz, sombra y atmósfera, que se despliega cuando el sol proyecta sus rayos desde detrás de un observador. Al dirigir la mirada hacia la bruma, la sombra del espectador se proyecta sobre el lienzo de nubes, creando la ilusión de una figura gigantesca que parece flotar en el aire. Como si esta visión no fuera lo suficientemente impresionante, a menudo viene acompañada de un espectáculo aún más deslumbrante, un arco iris circular que rodea la silueta como un halo celestial. Este fenómeno, llamado gloria, se forma cuando la luz solar se refracta a través de las diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, descomponiendo la luz en un espectro de colores que adorna al espectro. Aunque el espectro de Brocken posee una belleza inquietante que rosa lo sobrenatural, su explicación reside firmemente en el ámbito de la ciencia. Este fenómeno óptico es un testimonio fascinante de la interacción entre la luz y las condiciones atmosféricas específicas, revelando algunas de las maravillas ocultas que nuestro mundo natural tiene para ofrecer. La comprensión de estos fenómenos no sólo despierta un sentimiento de asombro y admiración, sino que también profundiza nuestra apreciación del delicado equilibrio de factores que dan lugar a la magia que nos rodea en nuestro planeta. Número 2. Eucaliptos arco iris. Imagine adentrarse en un bosque donde los árboles parecen haber sido pintados por un artista cósmico, con un vibrante caleidoscopio de colores que desafía la imaginación. Entre la vegetación se alzan majestuosos los eucaliptos arco iris, sus troncos adornados con franjas que van desde el verde esmeralda hasta el naranja ardiente, pasando por el rojo intenso e incluso tonos de azul celeste. Esta visión no es producto de la fantasía, sino una exhibición deslumbrante del arte más puro de la naturaleza, una obra maestra viviente que nos recuerda la infinita creatividad del mundo natural. Lo que hace a estos árboles verdaderamente extraordinarios es su capacidad única de mudar la corteza en capas distintivas. A diferencia de la mayoría de los árboles, cuya corteza permanece relativamente constante, el eucalipto arco iris se reinventa continuamente. Conforme la corteza exterior se desprende, revela una capa interior de un verde fresco y brillante. Con el paso del tiempo, esta nueva capa madura y se transforma, atravesando un espectro de tonalidades vibrantes antes de volver a mudarse, creando así un efecto arco iris que cautiva la mirada y estimula la imaginación de todo aquel que tiene la fortuna de presenciarlo. Sin embargo, este espectáculo visual no es un mero capricho de la naturaleza. Detrás de esta belleza se esconde una ingeniosa adaptación evolutiva. El proceso de muda no solo crea un espectáculo cromático, sino que cumple funciones vitales para la supervivencia del árbol. Ayuda a regular la temperatura interna del eucalipto, protegiéndolo de los extremos climáticos del ambiente tropical en el que habita. Además, este constante renovar de su piel actúa como un mecanismo natural de defensa, dificultando el establecimiento de parásitos y plagas que podrían dañar al árbol. Es un testimonio vivo de cómo la naturaleza puede combinar belleza y funcionalidad de maneras asombrosas. Número 1. Singing Sands. Imagina caminar por un desierto y, en lugar de ser recibido por el silencio, te encuentras rodeado de melodías enigmáticas que parecen surgir de la arena misma. Este fascinante fenómeno, conocido como la arena cantante, no es producto de la imaginación, sino una maravilla natural que ocurre en ciertos desiertos selectos alrededor del mundo. En estos lugares únicos, los granos de arena secos y finamente pulidos tienen la asombrosa capacidad de producir sonidos cuando son perturbados por el viento o los pasos de un caminante. Contrario a lo que se podría pensar, no hay magia involucrada en este proceso. La ciencia detrás de este fenómeno es tan fascinante como el sonido mismo. Cuando el viento sopla sobre las dunas, o cuando tus pies se hunden en la arena, los granos comienzan a moverse y chocar entre sí. Este movimiento crea pequeñas vibraciones que, en las condiciones adecuadas, pueden amplificarse y resonar. El resultado es una sinfonía natural que puede manifestarse en una variedad de sonidos, desde zumbidos bajos y estruendos profundos, hasta silbidos agudos y melodías casi musicales. Así que la próxima vez que te encuentres explorando las maravillas del mundo natural, ya sea en un desierto lejano o en tu propio entorno, recuerda mantener tus sentidos alerta. Presta atención no solo a lo que ves, sino también a lo que escuchas. La tierra está llena de sorpresas sonoras, y quizás, si tienes suerte, podrías ser testigo de una de sus serenatas más inusuales y motivadoras. Las arenas cantantes son un recordatorio de que nuestro planeta tiene muchos secretos por revelar, y que la música de la naturaleza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Nos vemos en el próximo video.